Muy buenas a todos. Empezamos el cuarto capítulo relacionado con el Arduino y sus aplicaciones en el automóvil. Ya en capítulos anteriores vimos cómo manejar un relé, cómo funciona un pulsador, cómo jugar con él para hacer algunas aplicaciones en el automóvil. Con estos dispositivos también utilizamos una sonda de temperatura, una NTC de climatización, me parece recordar. Bueno, pues en este capítulo vamos a utilizar otros dos sensores que podemos encontrar en el automóvil. Este es un sensor HAL de encendido dentro de un distribuidor, un Delco, que entrega una señal cuadrada. Esto, a ver, no lo voy a explicar en este vídeo, ya lo tenemos en un vídeo anterior explicado. Echarle un vistazo por si tenéis alguna duda. El caso es que, bueno, entrega una señal cuadrada que es de valor a nivel alto, es el valor de la tensión de alimentación, que si un motor de combustión está en marcha, sería alrededor de 14 voltios. Entonces, ¿qué problema presenta esa situación? Es que si a las entradas digitales o analógicas introducimos señal superior a 5 voltios, pues nos podemos cargar fácilmente la entrada, el arduino. El hardware se rompe, se avería. Tampoco podemos meterle, entregar señales analógicas con semiciclo negativo. ¿De acuerdo? Entonces, pues eso es un pequeño inconveniente y vamos a buscar una solución. Este otro sensor que tengo aquí, si me funciona el HAL, ¿vale? Pues intentaré poner este en marcha, que es un sensor inductivo que entrega semiciclos negativos, positivos y negativos. Los negativos no podemos introducirlos en nuestro arduino directamente. Vamos a ver cómo solucionar esos problemillas. Y para ello, pues bueno, me voy a, a ver, no estoy en un vehículo real, me voy a valer de este dispositivo, que es un motorcito que hace girar este rotor, este rotor con cuatro pantallas y que va a generar, bueno, va a producir, va a cortar las líneas de fuerza en el sensor HAL, ¿de acuerdo? Y nos va a entregar esa señal cuadrada. Comenzamos. Venga, para empezar, lo que os estaba comentando. Fijaos, ahora mismo está la pantalla cortando las líneas de fuerza en el sensor HAL y está entregando una señal de salida de 13,5 voltios. Eso no podemos mandarlo a arduino. Si quito la pantalla, vale, pues va a nivel bajo, cero voltios prácticamente, eso sí puedo mandarlo a arduino. Bueno, y he puesto el osciloscopio para, bueno, recordaros la forma de onda de este sensor. Vale, ahí la tenemos. Una forma de onda cuadrada y que si frenó, si frenó el motor, ¿vale? Varía la frecuencia. Fijaos en la frecuencia. 400, 412, aproximadamente 400 Hz. ¿Por qué digo eso? Pues bueno, si pudiéramos medir la frecuencia, podemos calcular las revoluciones por minuto. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a ver cómo solucionar este problema de los 13,5 voltios. Pues bien, para solucionar el problema este de las señales tan altas que no pueden entrar a los pines de arduino, se me han ocurrido tres cosas. La primera de ellas, la más sencillita, es poner un divisor de tensión formado por dos resistencias. Bueno, detrás de hacer pruebas y cálculos, he conseguido que con estos valores de resistencia de un K, R1 y R2, obtener una tensión en teoría de 3,1 voltios. ¿Vale? Se considera de ahí para arriba alto y de ahí para abajo, bajo. Bueno, entonces he subido a 3,1 voltios y en teoría, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que al intentar, pues, introducir esta tensión del divisor de tensión de 3,1 voltios al arduino, como la corriente entregada por el sensor, ¿eh? Aquí lo tengo, alimentado a 13,5 voltios, tensión de salida 13,5 voltios, pero la corriente es tan débil que no se ha cumplido aquí las caídas de tensión previstas y he obtenido una tensión de salida de 2,1. Esto ha enviado al pin 7 digital de arduino, es un nivel bajo. No ha funcionado. He subido los valores de tensión, de resistencia, los he multiplicado por 1.000, 1.000 y 3.300K y he conseguido una tensión a nivel alto de 2,5 voltios. Al final, ha habido momentos que ha funcionado y otros que no. Vale, entonces he optado por la opción 2. Voy a mostrarla. En esta opción 2 he utilizado un transistor, a ver si se ve un poquito aquí, ¿vale? Bueno, es este transistor de aquí, es el BC337, es un NPN y la señal de salida del sensor HAL la he mandado a la base del transistor. En el colector lo he alimentado con los 5 voltios de arduino, ¿eh? Y en el emisor he puesto una resistencia de 2K2 conectados a GND, GND de arduino. Bueno, del emisor he obtenido la señal para mandar al pin 7. Y efectivamente, a nivel bajo, pues prácticamente 0 voltios y a nivel alto 4,8 voltios. Funciona perfectamente. Esa es la opción 2. Bueno, decir que las masas, las GNDs del automóvil y de arduino deben estar unidas. Y la opción 3, que es también bastante interesante, es colocar un octoacoplador, ¿vale? Un octoacoplador. Con este octoacoplador, ¿qué conseguimos? Bueno, esta señal, esta corriente que viene del sensor. Estoy hablando, en este caso, particularizando para sensor HAL, pero puede ser para cualquier otro sensor. Esta corriente que viene de sensor HAL, la mandamos a la entrada del octoacoplador. Esta sería la entrada. Pasa por el diodo, fotodiodo, y cierra el camino negativo. En otro lado del octoacoplador tenemos el fototransistor. Estos son 5 voltios de arduino. Arduino, ¿vale? Y obtenemos la tensión de salida cada vez que haya nivel alto, 4,8 voltios. Y cada vez que haya nivel bajo, pues 0 voltios, aproximadamente. Este sistema también funciona. ¿De acuerdo? Voy a montarlo. Bueno, ya lo tengo montado, el del transistor. Voy a montar el del octoacoplador. Y lo vemos. Venga, ya tengo montado el primer circuito. Y tenemos que la salida del sensor, los 13,5 voltios, atacan a la base del transistor. ¿Vale? Termina central, aquí lo pondría. Bueno, el caso es que el colector son 5 voltios al de mi arduino, este cable rojo. Y el emisor, resistencia 2K2, y a GND de arduino. Y GND y masa del automóvil o del sensor conectados entre sí. Vamos a medir la tensión a la salida en el pin, lo que voy a mandar, pin 7 en el emisor. Y vemos que a nivel alto ya entrega 5 voltios. Eso sí puedo mandarlo al arduino. Y si muevo la pantalla, baja a 0 voltios. ¿Vale? He solucionado el problema. Ya no le mando 13,5, le mando 5 voltios y va a funcionar perfectamente. ¿Vale? 5 voltios de arduino al colector. Continuamos. Y voy a medir tensiones. Ahora mismo tengo a la salida de arduino, a la salida del octocoplador hacia el pin 7, 5 voltios, nivel alto. Muy bien. Y si quito la pantalla, a ver, un segundo, 5 voltios. Si quito la pantalla, 0, bueno, casi 0 voltios, 0,7. ¿De acuerdo? 5 voltios nivel alto, 0,7, nivel bajo, hasta 2,5, nivel bajo. Perfecto. Funciona y va a funcionar perfectamente. Bueno, ya puedo mandar, a ver, pues ya puedo mandar esta señal cuadrada generada por mi sensor HAL a mi arduino. Pero si la puedo mandar, voy a intentar medir la frecuencia y calcular las revoluciones. Continuamos. Vamos a echarle un vistazo rápido al programa que tenemos que utilizar para inicializar, pues el puerto serie de comunicación o la consola para ver luego en la pantalla los datos de frecuencia y revoluciones. O vosotros inicializáis lo que es el cristal LCD. Venga, vamos a tener cuatro variables, una que es cambio de estado, otra detección, frecuencia y revoluciones por minuto. Ya en el bucle tenemos los bloques condicionales en los cuales, pues bueno, jugamos con el cambio de estado y la detección. Con estos bloques vamos a detectar que se llega, que la señal llega a nivel alto y vamos a detectar cuando cambia de nivel alto a nivel bajo. Es una especie de evitar los rebotes que veíamos en el, creo que en la práctica 2, con el pulsador. No voy a entrar en más historias de cómo funciona, cómo detecta esos rebotes. Y en la segunda parte del programa sí que tenemos que cada un segundo, la frecuencia se mide en hercios, vale, cada un segundo, pues vamos a mandar a la consola serie para ver los datos de frecuencia en hercios y las revoluciones, revoluciones por minuto. Las revoluciones por minuto yo, a ver, las he calculado de la siguiente manera, que no sé si estáis de acuerdo o no, no lo sé, ya me lo decís vosotros. Tengo la frecuencia, que como es de cuatro cilindros, he dividido la frecuencia entre cuatro y como es cada minuto la he multiplicado por 60. 60 entre 4 son 15, es decir, multiplico la frecuencia por 15. No sé si es así o no, ya me decís vosotros. En cualquier caso, sí que está claro que las frecuencias, o sea, las revoluciones que estoy calculando son las del eje del delco, las del eje del distribuidor. No son las del motor de combustión, entiendo yo que a lo mejor es que este motor de combustión da dos vueltas de cibuñal por cada encendido. Vale, ya me decís vosotros qué parámetro ponemos aquí. Venga, vamos a ponerlo en marcha y lo vemos. Bueno, venga, ya tengo conectado el transistor, es entrada de señal del sensor HAL, los 13,5 voltios. Bueno, salida a mi pin 7 u 8, he seleccionado. Y vamos a ver, voy a grabar la pantalla para ver cómo sube la frecuencia, varía la frecuencia. Sí, ahora con esto, vale, podemos ver en pantalla cómo ha subido hasta unos 416 hercios. Si freno con la mano, pues fijaos que la frecuencia baja, 290. Bueno, en función de las revoluciones de nuestro rotor, que está aquí girando, pues obtenemos una frecuencia y una revolución. Y pudiéramos utilizarlo, por ejemplo, para eso de 5.000 revoluciones, cortar el compresor del aire acondicionado, etc. Es lo que quiero que hagamos o que hagáis en el taller, como práctica, es con cualquiera de los cacharritos que tenemos de estos, o de cualquier sensor, de cualquier motor, medir la frecuencia y calcular revoluciones. Nada más, nos vemos en el vídeo siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!